11 de diciembre de 2011, aquí en el espectáculo de Guina, saliendo el primer 5K capital solea con la isla y el municipio de Arecibo. Aquí todo el mundo tiene que venir, porque aquí hay música, aquí hay zumba, aquí hay karaoke, aquí la gente va a correr, va a caminar. Bueno, la vamos a pasar su versión hoy 11 de diciembre de 2011, domingo 11 de diciembre de 2011, saliendo del espectáculo de Guina. Hoy es de la familia puertorriqueña, mira, no solo la gente de Arecibo, ya tenemos gente de Aguada, de Molobi, de Atillo, de Camun, de Varo. O sea que Arecibo para toda la zona norte, así que tiene que estar con nosotros y vamos a pasar el grande en el primer 5K capital correa con la isla y el municipio de Arecibo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.